Voy a probar ese. O sea, yo soy loco de Muramuandura. Y se va bien. Está buenísima. ¿Quieres que te enganche? 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 Aquí hay un super meneo. ¿Quieres quitar el copa? Aquí hay un super meneo. Recuerda que tu coloca a tus primas que vienen ahí, las dos. Ay, ay, ay. Bueno, estás cansado, porque estás desde las 6 de la mañana en el Chirgui. Ahora tú te has recogido. Mira el mame, ¿tú te recuerdas de mame? Miren la foto de ella. Los chiquititos. Es porque esa vino aquí. Espera que no. Ah, sí. Yo sorpreso al tiempo que ella había muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué nos pasa? ¿De verdad? Déjate que papi llegue. Yo le diga papi, ¿qué es lo que tiene la familia tuya? Yo le voy a recogido también a papi. Que no lo buscamos. Nadie se pierde. Nadie se habla. Uno le pasa una vaina. Y papi dice que no llama nada. No, papi. Papi y mamá. Ahori media. Ahori media. Y papi dura año. Y mamá loca primero. Porque esa dice que esa es una relación a las mamás. Ustedes que jugar? No ibarque ya, en el partido. Ay, mirad. Es un episodio de notas. Yo le juoro para que vaya pasando domingo. Oye, nos han avisado en una reunión en una familia. Los Violeta que es la cosita. Y nos la pasamos también. Fue este hombre, mi hijo Juan Ah, tu sabes que no estamos? Jessy Yo no conozco ni un lado Ah, es, es, ay Esos si son despegadas De Santa, Rosa, Ana Lucía, Barito Son como homenos Vivimos tirando Pero los de Juan Bueno, yo he hablado más contigo Que Jessy y Jessy No, que Jessica vive allá De nombre, mira, yo fui ahora en Noviembre Y... Porque y ni chico, soy yo Me gritó, mi... Garfield ¡Gartfield! ¡Gartfield! No, how you gotta bank out without... That's messed up, I was doing good inside Yo soy Garfield